¡Rudos, rudos, rudos, rudos! ¡Es que sigue! ¡Es que sigue! ¡Es que sigue! ¡Es que sigue! ¡Vamos a disparar! ¡Cállate, cabrón! ¡Síguatelo! ¡Síguatelo! ¡Vaya, loco! ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Vaya, loco! ¡Aquí es que manda soy yo, señores! ¡Es que la caña, loco! ¡Ayer, sí! ¡Ayer, sí! ¡Y los que sigue! ¡Rudos! ¡Rudos, rudos, rudos! ¡Nudos! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Pantén a su madre! ¡Venga, loco, duro, duro, duro! ¡Venga, loco, duro, duro, duro! ¡Castígalo! 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 ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro, duro, duro! Se está riendo, se está riendo 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 Se 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 riendo